Como respuesta al plan de desarrollo educativo que ha diseñado gobierno del estado, el Instituto de Administración Pública de Chiapas, presidido por Harvey Gutiérrez Álvarez, mejora su oferta educativa en materia de administración y políticas públicas, en especialidad, maestría y doctorado. Dentro de una serie de programas que instrumentará el IAP, Harvey Gutiérrez dijo que su trabajo va enfocado a lanzar al mercado de alto nivel la especialidad, maestría y doctorado en educación, para que el profesorado obtenga el más alto perfil académico. Asimismo, señaló que elaborarán los contenidos de la oferta educativa con el respaldo de la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Silvia Irene Schmelkez del Valle, con la finalidad de mejorar sus modelos educativos. Cabe mencionar que con sede en Tuxtla Gutiérrez, la maestría en educación dará inicio en septiembre de 2014, el doctorado en educación en enero de 2015 y la maestría en administración y políticas públicas en línea, de igual manera en enero de 2015. Asimismo, la maestría en administración y políticas públicas con sede en Tapachula será en este mismo año. Con imágenes de Ignacio Vázquez para Síntesis Televisión, Mariana Salinas. ¡Gracias!